Ya no frío huevos, los hago así ahora, receta fácil e increíblemente deliciosa. Para esta receta, comenzaré cortando el queso en rodajas gruesas. A continuación, separaré las claras de las 4 yemas de huevo. Haz esta receta de huevo en casa y luego vuelve aquí para hacerme saber lo que piensas. Seguro que te encantará esta forma de preparar huevos. Ah, y me gustaría agradecer a todos, los que siempre le dan, me gustan y comentan nuestros vídeos. Me alegra que estén disfrutando de las recetas. Voy a poner las 4 yemas en un bol. Agregaré sal y mezclaré bien. Luego pondré las 4 claras de huevo en otro bol. Y agregaré perejil al gusto, sal y mezclaré. Pueden agregar más especias si lo desean. Luego voy a untar la sartén con mantequilla y agregaré las yemas. Una vez que las yemas estén cocidas, agregaré el queso. Lo enrollaré bien y lo tiraré hasta el borde de la sartén. Puedes reemplazar el queso con salchicha o cualquier otro relleno que te guste. Ahora voy a agregar la mitad de las claras. Cuando esté bien endurecido, lo enrollaré de nuevo. Luego agregaré el resto de claras de huevo. Y cuando se cocine, enrollaré una vez más. Y nuestra receta de huevo está lista. ¿Ves lo fácil que es hacer esta receta? Y es increíblemente deliciosa. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Si has llegado hasta aquí, deja palabra, sabroso, para que sepa que miro el video hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!